Bienvenidos a RobinFood a Tecón a Mano Armada. Hoy estamos con Xavi Franqueta, auténtico cocodrilo, un cocinero de Reus que es un auténtico tigre de bengala. ¿Qué tal? Encantado. Contento, ¿no? Sí, súper contento. No se ha costado contarnos. Bueno, un par de años, pero ya tocaba. Bueno, luego os contaré una historia muy chula y sobre todo estamos contentos porque tenemos a un cocinero catalán en el programa, un cocinero que tiene un zurrón bien lleno de experiencias y sobre todo lo importante es que nos ha traído una supermaravillosa Bermuda Reus. Sí, sí, de Reus. Esto, bueno, es de lo más típico que tenemos allí y aparte que es, bueno, ya lo vas a probar, que es néctar imperial de los dioses. Unos comerciales y en un segundo arranco una nueva edición de RobinFood a Tecón a Mano Armada. Trindando con un barú. Supercast a Xavi Franqueta. No le quitéis ojo de encima. Salud. Bien. Bienvenidos a RobinFood, a Tecón a Mano Armada. Bueno, Xavi, vamos a dejarnos de chorrada. Estamos encantados de que estéis con nosotros, sobre todo porque compartimos una pasión común, que es que tuvo un nivel mucho más importante porque ha sido jefe de cocina, pero nosotros hemos trabajado en casa de Michel Velarde. Pues sí, una de las grandes casas que yo he conocido o que he tenido la suerte de conocer y, bueno, cada uno en su época hemos estado allí. ¿Has estado una vida allí? Bueno, unos ocho años estuve. Has hecho ahí ocho milis, has hecho. Sí, casi, pues casi. Ocho no, allí valen más, allí valen doble. Ocho milis. Bueno, y luego la diferencia es que ahora has sido jefe de cocina de esa gran casa. Yo estuve allí hace muchos años, pero bueno, estuve echando un cable y echando un vistazo a aquella historia hace ya muchísimos años y siendo muy joven, ¿no? Y es curioso porque además nos conocimos a través de Internet. Pues sí, porque, bueno, hiciste un artículo en el blog de Michel Velarde y yo de casualidad me metí buscando por Google y tal y, coño, vi David de Jorge. Te puse un comentario que yo estaba currando allí y, mira, al final nos conocimos. Nos conocimos. Casualidad. Mencionando, soy jefe de cocina, soy catalán y todo. ¿Catalán es jefe de cocina en Velarde? ¿Qué es esto? Y al final, bueno, una ocasión cogimos el auto, nos conocimos y aquí estás después de dos años en el programa. Pues encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuéntanos. Mira, vamos a hacer dos recetas muy simples pero que yo creo que son muy buenas. Que es un pollo en escabeche con langostinos. Has pillado la filosofía del programa. Sí, que me los he tragado todos. ¿Y qué vamos a hacer? Cuéntanos. Y pues muy simple, con unas verduras, con cebolla, puerro, zanahoria, unos muslos de pollo y al final le pondremos unos langostinos para darle un toque así un poco más guay. Y aprovecharemos las cabezas para terminar la salsa, para que tenga más potencia. Y luego unas vieiras también. Y luego unas vieiras, que a mí es una receta que me encanta. Es una vieira con una crema de tocineta y alcachofa, ajo, un poco de naranja, pocos ingredientes, buenos. Y pillando la filosofía del programa, ¿no? Sí, también, también. Sí, ¿no? Y bueno, y eso. Pocas cosas y buenas y bien hechas. Bueno, y luego también contento porque has empezado hace un año una nueva aventura bien chula. Pues sí. Me he vuelto, la cabra tira para el monte, me he vuelto a Cataluña. Y bueno, pues estamos ahí embarcados en una aventura, en un relé chateau y llevamos un año. Un hotelazo, ¿eh? Sí, es un hotelazo. Joder. Es, bueno, un castillo medieval que ha estado reformado. Hay el hotel, el wellness. Bueno, es una casa grande. Y ahí estamos. Peleando. Peleando con un equipazo de lujo. Y llevamos un año, llevamos poco, pero las cosas van bien. De momento van muy bien. Bueno, tan bien como que has tenido tiempo como para venir al programa y cocinarnos. Por supuesto. Porque antes era imposible. Imposible. Ni vacaciones, ni nada. Bueno, así que has mejorado en calidad de vida. Bueno, ahí estamos, luchando. Bueno, estamos contentos de tenerte en el programa. No te queda para menos dudas. Lo que vamos a hacer es cocinar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Por supuesto. O sea, que leña al mono y salud. Y viva Reus, ¿no? Y vizca a Cataluña. Y vizca a Cataluña y vizca al Barça, ¿o cómo? Bueno, a mí eso ya... Que le dé, que le dé el estilo. No me pagan a mí la hipoteca. Nada, pues viva Reus. Joder, Javi, está contigo en el foro me da, pues respeto, joder. A mí más. A mí más que a ti. A mí más que a ti, pero bueno. A ver si vamos a estar acojonados los dos. A ver si ya no hacemos nada. Ya, ahora que solucionar esto, joder. Xavi Franqueta, auténtico cocodrilo. Y yo creo que después de ese chute de saber vivir y cocinar a la francesa durante muchos años, al final de esta nueva aventura, me imagino que todo lo aprendido vale, ¿no? ¿O qué? Bueno, vale. Por supuesto que vale. ¿Quiro? No solo cocinar a la francesa, todo lo que, al final todo lo que aprendes y todas las casas que pisas y todo lo que puedas ver, te sirve. Y no solo para cocinar, muchas cosas. Sí, ¿no? Y tu equipaje además está bien lleno, no solamente de las estancias en Francia, sino también de otras estancias que hiciste también en Cataluña, porque tú trabajaste con Ferran y... Estuve con Ferran un par de años también. Otro tirro de Bengala. Vaya. Luego me volví a quedar otra vez, bueno, estaba ahí andando. Bueno, bueno. Y nos vamos a hacer una crema de panceta para arrancar, ¿no? Sí. Mira, vamos a hacer... Pues cuéntanos, cuéntanos, ¿qué lleva la crema esta? Vamos a hacer la crema de panceta para la vieira, que es súper simple. Mira, en una cazuela ponemos un poco de aceite de oliva. Vale. Y la cebolleta picada. Vale. Vamos a hacer una crema que al final va a ser un poco la base de esta historia, ¿no? Sí, es una salsa un poco espesa y potente. Tiene... A mí me gusta poner abundante en el plato. ¿Sí, no? Un poco... Sí. Eso está bien, ¿eh? Es un poco... Veo que vienes con la lección aprendida y sabes que estás en Robin Hood y que hace falta, joder, meter la cucharada para el fondo, ¿no? Al final, que al final es lo que nos queda. Sí, ¿no? Pues mira, dejaremos que sude un poco la cebolleta. Vale. Y le echamos los dados de tocineta. Vale. Una buena tocineta. Esto, cuando tú estuviste en las landas, me imagino que la ventresa aquella, que yo he hablado mucho de esa ventresa aquí. Pues sí. ¿No? Es... Es un súper producto. Es... Bueno, eso. La... La tocineta enroscada con hierbas. Con romero, con mucha pimienta y, bueno, eso en un desayuno con dos huevos fritos, la plancha es... A triunfar, ¿no? A triunfar. A cortar árboles. Bueno, cuéntanos qué más historias hay. Aquí, ¿qué dirás? Luego tenemos... Esto lo dejaremos que sude un poco. Vale. Luego le pondremos vinagre de Jerez. Vale. Lo dejaremos que evapore todo. Ajá. Le pondremos un poco de Jerez, de Tío Pepe. Vale. O un fino, un vino blanco, si queréis, lo que tengáis. Vale. Luego, un poco de caldo de pollo, un poco de leche y un poco de nata. Vale. Estos son los siguientes básicos para esta crema. Para esta crema. Al final va a ser la base del plato que sujeta a las vellas. Exacto. Va a ser un poco la salsa, sopa, que irá ahí para conjuntar todo. Vale. Y luego, además, tenemos... Cuéntanos. Y luego, aparte, tenemos unas alcachofas, que ya están... Bueno, aquí ya tienes un equipo... Unos tigres. Brutal, que ya me las traen limpias. Sí, limpias en cuartos. Si no, me dan a mí aquí a las 5 de la tarde haciendo alcachofas. No creo, no creo. Tienes velocidad, que ya te he visto. ¿Y qué más? Un par de dientes de ajo, un poco de aceite y otro poco de caldo, que ya lo tenemos aquí. Vale, para las alcachofas. Sí. Vale. Igual, simple y bueno. Sin choralas. Y al final la vieira. La vieira, que la plancharemos. Ya os explicaré cómo me gusta plancharla a mí, para que no se seque, para que coja... Le ponemos un poco de mantequilla, porque le sube mucho el sabor. Que aquí es algo... Bueno, es como... Cocinar con mantequilla aquí en España es como muy pecado, muy afrancesado. Aquí está la costumbre. Y al fin y al cabo hay productos como este, que para mí, cocinarlos con mantequilla... Cambia totalmente. Los cambia totalmente. Igual que un entrecote, igual que una chuleta en una sartén, terminarla con un poco de mantequilla avellana es... Es una pasada. Ya lo escucháis, ¿no? Y qué más, y luego unos germinaos, un poquito de verde, ¿no? Los germinaos, un poquito, sí, un poco de verde y al final, para darle un poco de gracia, le pondremos, bueno, un poco de aceite de oliva, de buen aceite de oliva por encima y un poco de piel de naranja. Que esta la hemos cortado y la hemos hervido tres veces... En agua. En agua fría, a partir de agua fría, para que no amargue. Vale, o sea, que es casca de naranja natural, cortada muy finita. Exacto. Y desde agua fría cuatro veces. Y que si no os queréis complicar la vida, con un rallador la podéis rallar encima, tal cual, y se acabó. Vale. Bueno, habéis visto, ¿eh? Buenos ingredientes y sobre todo ingredientes asíquiles para todo Cristo. No hay excusas para cocinar. Que si no os llega para una vieira, pues le ponéis... Otra cosa. Unos mejillones, si quieres. O mira, si me apuras, no le falta ni la vieira. Las alcachofas con esta crema ya no sirven. Está claro. O sea, que al final no hay excusas para no cocinar. Bueno, habéis visto que en el fondo ya se va fraguando un buen sofrito, que yo creo que es la clave de esto ya, ¿no? Joder, que se vaya pegando ya. Sí, ¿no? Que vaya soltando todos esos jugos. Y cuéntanos, ¿qué hacemos ahora? Pues, mira, ahora le echaremos el vinagre. Cuidado con los vapores que... Que colocan. Que colocan, sí. Dejaremos que reduzca. Ajá. Y ahora cuando haya evaporado le pondremos... Vale. Un poquito de tiburte. Venga, pues tira. Antes nos has contado una cosa interesante sobre las vieiras, porque es verdad que las barbas hay mucha gente que las tira. Sí. Y tú dices que aquí no se tira nada. Aquí no se tira nada. Mira, por ejemplo. Bueno, lo más valorado es la nuez de la vieira. Mira, esto... Hemos borrado por ese caso. El coral. Estos corales planchaos. Subo ricos. Con sal y pimienta. Es que antes hablamos de eso. Para hacer un pincho con esto. Impresionante. O una vinagreta, o una salsa. A un gallego le quitas el coral y lo matas. Sí. ¿No? Por lo menos mi padre. Ya me acuerdo que cuando mi padre vivía, decía, ¿el coral? ¿Dónde está el coral de la vida? Que me lo quiero comer. Y hay mucha gente que lo tira. Y no solo eso. Mira, vamos a abrir una para enseñaros. Así no es. No estorba. Con cuidado. Siempre por la parte plana, ¿no? Sí. Y siempre cortando... Vamos a explicar. Cortando el músculo que está aquí. Vale. Y la sujeta... E intentando que quede muy poquito muscula ahí, claro. Claro. Porque al final, si no, estamos tirando dinero. Está claro. Y esto, las barbas, esto todo el mundo lo tira. Eso bien lavado, ¿no? Claro. La gente guarda la nuez, el coral. No siempre tienen. Esta, por ejemplo, tiene muy poquito. Y esto, esto tiene tierra, es como viscoso. Esto bien lavado, bien lavado cuatro o cinco veces, con agua muy fría. Hace unas salsas de pescado y unos caldos, bueno, impresionantes. Ya habéis escuchado, ¿eh? Y de hecho, ayer lo usamos para otro plato. ¿Ah, sí? Claro. Hacemos un bacalao con una salsa de vermut blanco. El mismo que hemos probado, pero blanco. ¿En el castelo? Y sí. Y con estas barbas hacemos la salsa. Has mandado también otras fotografías de otros platos, es alucinante. Cuéntanos qué cosas tienes en la pantalla. Pues... Bueno, ahora estamos... Ahora vamos a cambiar en breve. Estamos ahí luchando. Y bueno, hemos hecho una... De los que a mí más me gustan, una ensalada de Bogavante con alubias. Con pimentón. Has mandado la foto. Una pinta impresionante, ¿eh? Bueno, está buena. A mí me gusta. Joder. Luego, ¿qué más? Salmonetes. 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 Este es espectacular. Has mandado otra historia que no sé si son las manos de cerdo o alguna historia. Sí, una manita de cerdo. Esto es un clásico de los clásicos allí en el Pirineo y de la casa, que lo hemos mejorado un poquito. Es una manita de cerdo deshuesada, rellena con foie, con molleja de ternera, con carne picada de cerdo, un poquito de trufa, unos seps, salteaos, cosas. ¿No es costanterías? Sí, cuatro cosas. Y luego, sobre todo, teniendo en cuenta la gente que os visita, porque estáis en el Pirineo y la gente quiere comer, ¿no? Claro. La gente quiere... hay que saber dónde estás y dónde trabajas también. La gente quiere... fuegos artificiales los quieren en el centro de París. Ahí quieren comer. Y es verdad que en esas fotografías que has mandado y en todo ese ambiente que has mandado de cocina, se nota mucho, pues, ¿dónde has puesto los pies, no? En cuanto al colorido de las cocinas, en cuanto al utillaje que se ve en las cocinas... Hostia, se te ve ahí contando el tema, ¿eh? Bueno, somos pocos, pero tengo un equipazo. Nos llevamos súper bien. Y además en la foto estáis todos sonrientes, joder. Se ve que hay buena armonía. Bueno, ahí nos pasa un sobre por debajo, sonríenla. Y luego, sobre todo, en ese balcón también nos manda una fotografía de un desayuno increíble. Vaya desayunos de examina ahí, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos un buffet de desayunos y, bueno, pues eso, ahí estamos intentando hacer... Bueno, desayunar en esa terraza tiene que ser la bomba, porque desde esa terraza que se ve, desde esa terraza... Pues está justo enfrente del Parque Nacional del Cadí y, bueno, la verdad es que desayunar... Buena mantequilla ahí, ¿no? Buenísima. De hecho, tenemos la cooperativa Cadí, está allí, y vamos nosotros cada mañana a buscar la mantequilla, leche, la nata, el queso que nos hace falta para el día. Joder, buena bollería, buenos costumos. Y un día voy yo, un día va... Quien sea. Marta, un día va Juan, un día va Marsal, no importa. Huele embutido, buena bollería, huele pan. Sobre todo, buenas carnes, carnes ecológicas de la zona, cordero ecológico, ternera, bruneta... Joder, nos gusta cocinar, pero nos gusta comer también, ¿eh? Hombre, y cocinar bien y con buenos productos. Bueno, ya está reducido esto, ¿qué hacemos? Cuéntanos. Ahora, le meteremos todo junto. Vale, el caldo. El caldo de pollo. La leche. Vale. Y la nata. Perfecto. ¿Y esto tiene que cocer cuando tiempo? Esto tiene que hervir cinco minutos. Vale. Para que la cecineta nos suelte bien la grasa y todo el sabor. Y luego simplemente lo trituraremos. Perfecto. Y lo colaremos. Y no vamos a tirar el residuo que queda en el colador, lo guardamos. Vale, que es esto que tenemos aquí, ¿no? Que es esto de aquí. Porque esto, para hacer unas croquetas, para hacer unos macarrones o un arroz o lo que sea. Fijaros qué crema, qué pinta tiene esta historia, impresionante. O sea, después de esos minutos de cocción, lo que hacemos es colarlo bien, triturar, colar. Y al final el juego resultante es este que está aquí. Claro. Ves, se queda así untuosa, que dan ganas de meter la cuchara. Joder, de meter la cabeza, de meter la cabeza. Y eso es lo que buscamos. Luego probaremos la sal y pimienta. Perfecto. Y mientras, marcamos las alcachofas también. Venga, dale deña. Mira. Aceite, aceite abundante. Es una cocción distinta normalmente a como arrancamos aquí las alcachofas. Porque aquí normalmente se suelen cocer. Sí. Pero antes no se refrían como vas a hacerlo tú. Sí, a mí me gusta hacerlo así porque cogen mucho más sabor y creo que cuecen más pronto. ¿Ah, sí? Pero bueno. Dos dientes de ajo, tal cual, enteros. Vale. Que nos suelten bien todo el sabor a ajo. No hace falta que se doren mucho porque como luego vamos a rehogar la alcachofa. Y la alcachofa tal cual, si quieres enseñamos cómo necesitamos una. Dale una. Bueno, lo mismo, si la gente no tiene alcachofa, que utilice alcachofa de conserva, que utilice una buena borraja, un buen cardo. Una acelga, un cardo, unos puerros. Un buen corazón de apio, lo que sea, ¿no? Mira. Atención, ¿eh? Le quitamos un poco las hojas. A mí no me gusta pelarlas demasiado. Hay gente que le quita todo lo del centro. Y al final con una alcachofa así te queda nada. Y es que te cuesta un ojo a la cara al final. Economía de recursos, ¿no, Xavi? Y aparte que es que es bueno. Joder, buenísimo. Y esto todo el mundo lo tira. No, yo no lo tiro ni para Dios tampoco. Aquí no tiramos ni el papel, joder, ¿eh? Esto hacíamos, me acuerdo, en Gerard hacíamos una salsa de sidra y todos los despojos de alcachofa. Iban para la salsa aquí. Hervidos con sidra y caldo de pollo y hacíamos un caldo de alcachofa bestial. Joder. Es que no hay que tirar nada. Y menos en estos tiempos que corren que no está el rollo para andar llenando el cubo de la basura. Sino que lo que hay que hacer es llenar la nevera, llenar el estómago y sobre todo aprovechar todos los ingredientes que podamos, digo yo. Hombre, pues la verdad es que sí. ¿Qué no? Aparte de que no está la cosa como para tirar cohetes, pues que... Que por qué lo vamos a tirar. Si es un producto que vale y que está bueno. Y luego además, normalmente suelen ser las lecciones de las grandes casas. Porque cuando vas a las grandes casas te enseñan a... La gente sí piensa que las grandes casas se desperficien todo y es justo lo contrario. Es lo contrario. La verdad es que sí. Yo es una de las cosas que he aprendido más en las grandes casas, hacer grandes platos, entre comillas... Y aprovechar todo. ...con productos que la gente no tiene asociados a la alta cocina o a una cocina de calidad. La gente a lo mejor piensa que comerse una alcachofa en un restaurante gastronómico... Pues a mí que me den esto y que se quede en el caviar, ¿eh? Está claro. Así de claro. Está claro. Bueno, la alcachofa, ¿habéis visto? La pelaremos un poco. ¿O estás a gusto en el programa? Yo sí. Yo me quedaba aquí. ¿Has visto qué cocina tenemos? Si me sacas más vermú me quedo aquí. Ya, cocina pequeña pero tenemos utillaje y sobre todo tenemos pasión por la historia. Y ganas. Eso es que al fin y al cabo es lo que cuenta. Bueno, ¿habéis visto? Cortado en cuartos, sin quitarle ni corazones ni historias. Ahora, ya tenemos el ajo ahí dorado y esto lo escurrimos un poco. Cuidado que no salte mucho. El agua. Esto me ha llevado. Toma. Y esto nada, le pondremos un poco de sal y pimienta. Sí. Está bueno rehogado este, ¿eh? No sé si encima dices que tarda menos en cocinarse todavía... Bueno, y a mí tampoco me gustan demasiado cocidas. Yo creo que la cachofa cocida en agua o en un caldo, para según qué plato está muy bien. Para según qué otro yo creo que pierde, que pierde carácter. Y algo que va muy bien también para cocer la cachofa es cocerlas con una pastilla de caldo. Sí. Porque no hace falta añadirle sal, no hace falta añadirle nada. Queda... Es que queda perfecto. Joder. Joder. Habla de la mantequilla, habla de los productos humildes y encima, joder, recomienda que utilices pastillas, que es algo que hacemos en el programa. Claro. Sin complejos y sin chorradas. Es que yo en mi casa no tengo la olla de caldo hirviendo todo el día. Claro. Bueno, ni yo ni nadie. Ni nadie. Así que ya veis, si queréis añadís un poquito de pastilla y así nos ahorramos la sal. Sí. Y en un momento nos ahorramos el caldo. También. Mojando con agua, ¿no? Con agua. Un poquito de vino, lo que sea, ¿no? Una gota de vino blanco, si queréis. Esto no os he dicho antes, la crema esta no la hemos salado de momento porque la tocineta suelta bastante sal. Vale. Aquí le añadimos el caldo de pollo. Que no nos cubra mucho, porque lo que haremos es guisarlas en 10 minutos. Así, ¿eh? Así, tal cual. Y listo. Y las dejaremos tal cual. Y verás como quedan tiernas, no quedan secas. Y de ahí al plato. Y punto pelota. Y poco más. La crema, la alcachofa. Sofreír un poquito la villera. La villera la marcamos en un segundo. Ahogarla en un poquito de mantequilla vellanada. Sí. Y justo. Y punto más. Poco más. Ya habéis visto Xavi, franqueta auténtico crack, un tío sereno, como tienen que ser los grandes cocineros. Bueno, bueno. Sereno, joder, tranquilo, ¿verdad? Sí. Sí, muy tranquilo. Y sobre todo disfrutando. Que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Estamos encantados de tener a un chef de Reus en el programa. Tenemos en el fuego una crema de panceta, unas alcachofas y en el segundo le vamos a dar al hirón, al platillo este de villeras. Venga. Viva Reus. Viva Rusia. Viva Castel. Viva la Segu. Viva la Mantequilla de Cadí. Yuxi. Bueno, Xavi, cuéntanos. Pues, mira, vamos a terminar la vieira. Bueno, ya tenemos la crema de panceta, de tocineta. Aquí la alcachofa, ya habéis visto cómo queda después de cocida, que reduce un poco el caldo. Y que se juega más, ¿vale? Para todo. Para todo. Para estirar la crema de panceta, para verlo en un vaso, para hacer una vinagareta, lo que sea. Y la alcachofa, ya veis que queda, es como entre salteada y cocida, pero no se deshace, queda entera. A mí me gusta que esté un poquito durita, que no sea un puré al final. Claro, claro. Y si queréis hacerlo con una alcachofa de conserva, la escurrís, la salteáis un poco y ya. Y fuera. Bueno. Leña. Mira, te voy a explicar lo de la vieira. Y la marcaremos al último momento, mientras montamos el plato. Vale. Porque me interesa que cuando sale la sartén, se vaya al plato. Perfecto. Haremos cuántas ponemos. Para los dos. Lo que tú veas. No preguntes, porque yo te digo la bandeja. Bueno, ya. Para una persona normal. Mira, sal, un poco de pimienta, poca. Por los dos lados. Es verdad, detenernos en lo que he dicho antes, que es una cosa que también he dicho mucho yo, que hay muchos productos que reclaman la mantequilla, grito perdido. Sí, sí, es que... Y uno es este. A ver, hay que tener un equilibrio en todo, lo del aceite de oliva y todo esto, si está muy bien. O la nata, que también hay productos que reclaman la nata. Claro. A ver, esto lleva... A lo mejor me dirán que es una cocina francesada y tal, pero bueno. Es una cocina buena. Claro. Es que si necesita nata, se le pone nata. Ya está, y si no hace falta, pues no hace falta. Eso es. Y eso, con eso, con todo. Y además yo creo que hay una conexión neuronal en la cabeza, que te dice, por ejemplo, si hay que echar mano al molinillo o no. Hay productos que no piden pimienta. Otros piden pimienta. La nata igual. Hay unos que piden nata, otros piden mantequilla o no. Sí, sí, es que es así. No hay que cerrarse en banda, nada. Vale, sal, pimienta. Mira, sal, pimienta. Tenemos al cansofa caliente, la crema también. Para la vieira, sartén muy, muy caliente. Un poco de aceite, no mucho. ¿Vale? Y las marcamos solo por un lado. Sin moverlas. Para que hagan una buena cuestra. Claro, para que se doren de un lado y del otro lado nos queden jugosas. Esto te quita, ¿no? Sí. Mientras tanto, pondremos aquí en el plato una buena cucharada o dos o tres, casi mejor, de crema de panceta. Esto. ¿Vale a contar? Apartamos. ¿Ves? Como empiezan a dorar. Cuando están así. ¿Fuera del fuego? Fuera del fuego. Mantequilla cruda, tal cual. Para que se avellane. Claro. Para que tueste un poco y le damos la vuelta. ¿Ya ves cómo quedan? Sí, sí. Bien selladas, ¿no? Pero a mí me gusta sellarlas por un lado solo. Vale. Luego ponemos la alcachofa. Cuando tengamos así, sin ordenarlo mucho, tampoco le falta. Sin chorradas, vamos. Estamos en casa. Estamos con Xavi y Franquet, ¿eh? Que después de un periplo por las francias, hasta ahora, en la Seule Urgea, nada más y nada menos. Pues sí. ¿Qué te parece y tal? Vale, esto. Un poco más, ¿eh? Ey. Y estos son los gestos, estos son los gestos. Y sobre todo el olor avillano que se da de la sartén, ¿eh? Pues sí. Este es la marinera, tío. Y más cachondo que el copón aquí oliendo toda esta historia. Estamos contentos. Y la gente que está en casa también. Esto, sin ordenarlo mucho. Si total, si no va a durar nada esto ahí. Está claro. Así, tal cual. A mí me gusta ponerle un poquito de sal maldo, no sal gris o lo que queráis. Y si no tenéis, pues un poquito de sal fina por encima y ya. Un toque de pimienta más. La piel de naranja que teníamos. Que ya os dije que si no da tiempo, pues... La raca, raca, ¿no? Rayada, tal cual. Y aquí tenemos un micromedrum, unos germinados. ¿Dónde se lo dedica? Sí. Echale un poco de aceite aquí. Tampoco le vendrá mal. Este es un jabalí. Echa más, echa más. Esto nada. Aliñamos un poco. Y para desgrasar un poco la historia también, ¿no? Sí. Y lo tiramos así, como sin más. Como quien quiere la cosa, ¿no? Sí. Xavi Franquet, habéis visto. Recién llegado del caster, nada más y nada menos. Y sobre todo cocinando con pimienta, con mantequilla, con nata y con lo que haga falta. Meter aquí la cámara y en un segundo le damos al pollo, ¿no? Pollastre. Pollastre. Escabeche. Escabeche con langostina. Joder, con un tío de reos. Se te va la olla. Y va la mantequilla al cabello y va la Rusia. Joder. Venga, métete ahí, pero de cabeza, o sea. Bueno, Xavi, la gente que se pregunta qué hace en las formas de cocina con la comida, ya has visto lo que hace la gente con la comida, ¿no? Pues sí. Lo que hacemos es que los cámaras se tiran y se comen hasta la vagina. Ya lo he visto. No me han dejado, bueno, ni probarlo a mí, que lo he hecho yo. No, impresionante, o sea, la crema de panceta como bebiéndose del cazo y tal, o sea, una panda de tigres del copón. Bueno, pues son buena gente. Eso es buena historia, sí, son buena gente. Todo lo que ganan entregan en casa. Bueno, ¿ahora con qué vamos? Mira, vamos a hacer un pollo en escabeche de toda la vida, porque si se sigue haciendo hoy en día es porque es bueno. Claro. Las cosas como son. Y le pondremos unos langostinos al final y unas mazorcas de maíz, estas en conserva, que no sé, a mí me gustan. Están super ricas. Le dan un poco, las plancharemos luego con el langostino, le da un toque así un poco más chulo. Y esto para adelantarnos un poco, os enseño cómo cortamos el muslito. Que también se puede hacer con ala esto, ¿no? Sí, con ala, con ala perfecto. Y esto, bueno, hemos cogido unos picantones y nos han quedado los cuartos caseros y los hemos usado para esto, ¿eh? Está claro. Y esto lo hemos cortado, pues, por aquí, ¿veis? Por la junta esta. Que es una cosa que más puede hacer el polliro, tranquilamente. Claro. Para que cuando cueza, ¿veis? Ocurra eso, ¿no? Pase esto. Que quede así como un chupa-chup. Y aparte que es más divertido que, coño, se puede comer con la mano. Está claro. Que al final... Tipo piruleta y tal. Muy bien. Esto también, como hemos dicho, con ala, estupendo. Sí. Pues mira, para ganar tiempo los hemos, en una cazuela grande, los hemos puesto a dorar bien. Y para ahorrarnos tiempo y andar lavando cacharros y todo esto, pues lo haremos todo en la misma. Vale, perfecto. Y además esta nos vale luego para meterlo en la nevera, porque esto hay que reposarlo una noche o dos o tres. Que ya sabes que los escabeches mejoran. Está claro. Y nada, vamos a aprovechar el mismo, la misma grasa que suelta el pollo. Le ponemos la cebolla. Además es verdad que en estos timbres que están tan de moda los ceviches y todas estas historias, revendiquemos los escabeches que de alguna forma vienen a ser una cosa no parecida, pero... De hecho era un escabeche, no deja de ser un modo de conservación. Está claro, está claro. Mira, esto, si retiramos ahí, la cebolla del puerro, le damos una vuelta. Pero bajo el fuego, ¿está bien ahí? Sí, un poco, sí, ahí está bien. Vale. Y tiene que rehogar un poco, ¿vale? Tiene que soltar un poco de humedad. Le ponemos un poco de sal, que además de aliñar nos va a ayudar a soltar un poco el agua, las verduras. ¿Qué más ingredientes hacen de moda? Cuéntanos. Luego, tenemos la zanahoria. Mira, la zanahoria la hemos acanalado. Esto es una tontería, pero al final queda más chulo. Y hay que currarse un poco las cosas también. Hay que cocinar para uno mismo, pero aunque sea para ti solo, que te guste. Está claro. Si te haces algo para ti solo y no te gusta, ya nos vamos bien. Está claro. Buena filosofía de vida y de trabajo. Luego, tenemos unos ajos pelados, le hemos quitado el germen, que se los echaremos ya también. Vale. La zanahoria. Luego, aceite de oliva, vino blanco, agua y vinagre. Vinagre de vino blanco. Está claro. Todo esto supongo que ya pondrás tú luego las cantidades. Sí, luego está pedido. Luego la gente apunta las cantidades sin problema. Luego, unas bolas de pimienta negra, que se las vamos a poner ya también. Perfecto. Nos gusta la pimienta, ¿eh? Bueno. Un buque garni. O sea, sabrás. Bueno, te habrás hartado ahí en Gerard hacer de estos. Aquí además los hemos utilizado mucho, los remites aromáticos. Y la verdad es que se usa poco aquí en España, creo yo. Muy poco, muy poco. Pero esto es una bomba de relojería. Mucho sabor. Esto es como un cartucho de dinamita. De dinamita de la buena. A meter esta en una olla es triunfo seguro. Está claro. Aquí nos gusta mucho fumarnos las hierbas, pero luego nos gusta poco utilizar las amituras. Yo casi mejor meterlas en las ollas. Sí, ¿no? Sí. Bastante mejor. Luego. ¿Qué más? Mira, tenemos unas mazorcas de maíz mini, de estas en conserva, en vinagreta. Vale. En vinagre. Y unos langostinos. Perfecto. Vale. Luego vamos a seguir con esto. Le vamos a meter la zanahoria. Ajá. Para que reoque un poco. Está claro. Y el bouquet se lo ponemos ya dentro también. Que esto irá soltando. Bueno, aquí no sé si os lo he contado, pero hay el blanco de un puerro, tomillo, laurel, perejil, un poco de apio, le podéis poner las hierbas que os gusten, salvia, romero, le podéis poner lo que queráis. Sin ningún miedo. Y las hierbas, además, yo creo que se usan demasiado poco en cocina. A mí me gusta mucho utilizarlas. A mí también. ¿Qué más? Y mira, ahora que tenemos esto ya un poco rehogado, le metemos el pollo. Vale. Dale. Espera, que esto yo creo que... Hay que rebañar y tal, ¿no? No. Sí, sí, hombre, aquí no tiramos ni los jugos de la bandeja. Yo ya estaba un poco acelerado. Sí, ya te he visto que mirabas a ver si había pan por ahí. Xavi, franquete, cocinero de Reus, no os olvidéis. Y aquí le meteremos todo a la vez el aceite. Aquí ya comienza a fraguarse lo que es el escabeche, ¿no? Claro. Esto igual, esto cerca del fuego porque los culines de las jarras también se aprovechan. Y... Y otra que antes que hablábamos de nata, los cartones de nata... Abrirlos. Los bricks de nata, no. Encima del fuego, tres segundos para que se licue la nata que queda pegada en los bordes. Y mira, si sacas tres cucharadas de cada cartón, pues todo eso que te llevas. Está claro. Y el cartón porque no se puede aprovechar. Si no, bueno. Si no, para qué te regalo y tal. Para el día de cumpleaños, para hacer unos envases y tal. ¿Líquidos para adentro? Aquí tenemos ya todos los líquidos y aquí nos quedan las mazorquitas, todo esto para terminar. Para el rato final, ¿no? Esto, entre media hora y 45 minutos. Depende también lo grande que sea el muslo, el pollo. Muslo de cocción suave. Hay que pensar que cuando hacemos un escabeche o alguna cosa así, cuando le metemos vino blanco, por ejemplo, vinagre, cuando le metemos un ácido, las verduras paran de cocer. O sea, no siguen guisando y se deshacen y se traban. Sí, entonces si lo metemos demasiado pronto, es posible que nos quede muy duro y que luego ya no cueza más. Vale, o sea que un buen rehogado para que la verdura al final suelte su agua, para que coja una buena caramelización y a partir de ahí, cuando echamos el vinagre, el vino… Echamos todos los líquidos, entre media hora y 45 minutos, fuego suave, poco a poco. ¿Entendés la música? Poner un vermouth de Reus. O dos. O dos y tener paciencia. Y una vez que esté cocido, dejamos ahí en la esquina, temperado, nevera y para mañana. Y cuantos más días pasen mejor. Sí, la verdad es que sí. Y además te vale para un tupper, para ir al curro, para verte de picnic o para… O para subir a donde la vecina del tercero, que estamos un poco mosquados con ella, llevarle un tupper y hacer las paces de una puñetera vez. A ver, a ver. ¿O no? Para eso me has hasta caído, ¿no? Sí, ¿no? Xavi, franquete. Pues vamos a volver con esto, con un reposo muy prolongado y lo que haremos será terminar en el escabeche. Sí. Viva Rusia. Viva. Bueno, pues ya veis, aquí tenemos el pollo este escabechado. ¿Sabes qué pinta tiene? Joder, impresionante. Este va a reposar un día exactamente. Sí, un día. Se lo hemos traído hecho ya. Esto caliente, frío, tibio, como queráis. Impresionante. A mí me gusta tibio. Está tibio, de hecho. Y hay que calentarlo poquito a poco. Y lo que haremos para terminarlo, que es súper simple, son las mazorquitas estas que traíamos. Me conserva. Sí, sí. Como los pepinillos y las alcaparas y toda esa historia. Y luego los langostinos, que los tengo aquí. Que lo que hemos hecho es quitarles la cabeza a unos cuantos. Los hemos usado para otra cosa. Y aquí tengo el... El néctar. El néctar de las cabezas. Súper néctar imperial, tío. Que lo mezclaremos un poco con un poco de escabeche. Y que le va a dar un gustazo a esta historia. Y esto lo meteremos ahora ahí dentro y le va a dar una potencia brutal. Listo. Y mientras... A ver, a ver qué color coge. Joder, se te va a la olla. Como huele a marisco. Impresionante. Y aquí, es un segundo. Le he puesto un poco de sal a los langostinos. Plancha. Y a la cazuela, ¿no? Y a la cazuela directa. Esto hay que hacerlo el día en que se usa el escabeche. No me dejéis... Cuando lo vamos a servir. Claro, porque si no se nos va a secar dentro con el vinagre. Se va a cocer. Y nos interesa... Va a quedar guarruno. Claro. Va a quedar como corcho el langostino. Claro, claro. Nos interesa... Hacerlo en el último momento. Hacerlo en el último momento. Al fin y al cabo. Y las mazorquitas igual. Solo es que tuesten un poquito. Además, las mazorquitas están cras, cras, como los pepinillos y todas estas cosas. Y esa acidez también le da... Claro, le da un toque gracioso también. Sin duda. Y poco más. Un poco más. Que lo que hace falta es que la gente vuela al castel. Hombre. Que vayan ahí a disfrutar, que vayan a comer, que cojan el auto y que vayan a ese paraíso y se queden ahí unos días, ¿no? Y bueno, que la verdad es que es el Pirineo, que es un sitio chulo para estar y para el que busque calma y buena comida y buenos quesos y buenos vinos y bueno, todo lo que nos gusta. Masajes y piscina y desayunar viendo aquel paisaje maravilloso. Y esta andorra al lado, que puede traer coñac, azúcar, queso de bola y lo de toda la vida. Bueno, ya no vale la pena. Mira, un poco de perejil. Remate. Perejil picado, abundante. ¿Y unas vueltas? Sí. Y esto, ya ves, nada, solo para templar, marcar el langostino. Fijaros, ¿eh? Templar las mazorquitas. Y para adentro, ¿no? Y todo esto para adentro. Fijaros, el cabeche de pollo langostinos que voy a ser cigarras o lo que fuera, con sus mazorcas, con su buque garni y toda su historia. Tira ahí. Y ya está, poco más. Listo, ¿no? Listo. Tibio, que no esté hirviendo y bueno, ya veis. Y con todo el juguaco para meter el pan y para comerlo con cuchara. Bueno, barra de pan, botella de vino y poco más. Bueno, ya sabes que a todo Cristo le damos súper molinillo, como no podía ser menos. Pero yo tampoco he venido solo. Ah, no, joder. He traído el mini Robin Hood. Hostia, Enterprise, impresionante. Joder, la diferencia de tamaño es bastante potente, ¿eh? Bueno, sí. Sí, ¿no? Bueno, estamos encantados. Alegraros la vida con mantequilla, con nata, con buena cocina, con pimienta. Y viva Rusia. Y viva la buena gente, la buena cocina, ya está. Eso es. Xavi Franket, cocinador de Reus, que está en el castel, cocinando como un auténtico tirre de bengala. Y os espera a todos. Despídate. Cuando queráis, pues allí estamos. Allí con los fogones abiertos y encendidos y para lo que haga falta. Os quiero mucho. Agur, cuidaros. Y hasta pronto. Y meter la cámara en el escabeche, pero ya. Porque nosotros somos fíos de cojones, pero el escabeche se te va a la olla. Fijaros. Fijaros que bestialidad. ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia!